En este vídeo escucharás una guía de práctica de meditación Tonglen. Quinta meditación. Meditación para entrenar la compasión. Tonglen con uno mismo. En este CD he incluido dos meditaciones dedicadas a desarrollar la compasión. Se corresponden con dos formas diferentes de practicarla, Tonglen y Meta. Aconsejo que cada una o cada uno practique durante algún tiempo ambos ejercicios, hasta que descubra cuál de los dos se adapta mejor a su forma de ser y a sus necesidades personales. Tonglen es un ejercicio principalmente de visualización. Meta es más verbal, aunque también implica la imaginación y el sentimiento. Como objeto de la compasión he escogido, para estas meditaciones, la compasión con uno mismo o una misma. Para practicar con otras personas no hay más que sustituir la imagen propia por la de la persona elegida. Comenzaremos en esta quinta meditación con la práctica de Tonglen con uno mismo. ¡Gracias! 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 Centrémonos en el cuerpo, en el aquí y en el ahora. Adoptamos la postura de meditación elegida y llevamos la atención a la respiración hasta que hayamos conectado con su ritmo y con la tranquilidad que nos otorga. A continuación, nos imaginamos en la mente el espacio que nos rodea. Podemos pensarlo, si nos es conveniente, como si fuéramos astronautas flotando en un paseo espacial y dejamos pasar así un rato hasta que se afiance esa sensación de flotar en la inmensidad del espacio. Ahora, delante de nosotros, imaginemos a esa persona que va a ser objeto de nuestra compasión. Esa persona que hemos escogido previamente y que, en este caso, seremos nosotros mismos. Dejamos que esa imagen de uno mismo se afiance delante de nosotros. Es como si nos hubiéramos desdoblado en dos partes. Nuestro yo ordinario, que es el que visualizamos delante. Y nuestro yo más fuerte y más puro, que es quien va a realizar la parte activa del ejercicio. Pensamos en algún dolor corporal que padezcamos o en algún sufrimiento moral que nos aflige. En las primeras sesiones de la práctica, es recomendable escoger una dolencia o sufrimiento no demasiado intensos. En el caso de un dolor físico, visualizamos la zona del cuerpo en donde se localiza. En el caso de un sufrimiento psicológico, podemos imaginarlo situándolo en la zona del corazón. Nos hacemos plenamente conscientes de la naturaleza del sufrimiento y del dolor que nos causa. Y ahora imaginamos que de ese dolor o sufrimiento emana una columna de humo negro. Y que, al inspirar, nosotros inhalamos esa columna de humo negro. Al expirar, exhalamos un haz de luz blanca que contiene la felicidad, el bienestar, la alegría. Y dirigimos esa luz blanca a la zona del dolor físico-moral de la imagen que tenemos delante. Es decir, inhalamos dolor y sufrimiento y emitimos amor, bienestar y felicidad. Si nos ayuda, podemos imaginar que nuestro corazón y todo nuestro cuerpo se ha convertido en una bola de fuego brillante capaz de destruir todo el mal y el sufrimiento que inspiramos y de transformarlo en el bienestar y la felicidad que expiramos. Repetimos ese ciclo de inspiración del sufrimiento y de exhalación de la felicidad una y otra vez. Gracias. Gracias. Transcurrido un tiempo, imaginamos que nuestra compasión ha sido capaz de disolver el sufrimiento y que ahora nos encontramos libres de dolor y llenos de paz, de felicidad y de bienestar. Y para finalizar, nos concentramos principalmente en la respiración y poco a poco volvemos a contactar con el mundo exterior. Gracias. 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 Gracias.